Dios le bendiga, hacía dos semanas que no los veía, cogimos unas vacaciones y de verdad que llegué como que seca, así como que necesito mi iglesia. Queremos darle las gracias a nuestros pastores, pastor Jonathan Colonia, pastor Luis Burgos, los amamos, los amamos un montón. Y estamos bajo el tema de la oración, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la oración, sabemos que nuestros 10 días de oración están cerquita. ¿Quiénes están contentos por eso? Estamos agradecidos, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar en los 10 días de oración. Quiero darle las bienvenidas a todos los que nos están viendo por medio de las redes sociales, los amamos aquí en la iglesia. Y vamos a comenzar este tema que vamos a hablar hoy, es un tema fuerte. Hace dos semanas atrás, ¿verdad? Yo me fui con mi familia de vacaciones. Y las vacaciones son bien buenas porque te aleja de toda responsabilidad. A mí me encanta el mes de vacaciones, especialmente si no tengo que cocinar, no tengo que recoger, no tengo que limpiar, no tengo que levantarme temprano por las mañanas para ir al trabajo, ¿verdad? Todas estas responsabilidades no caben en tu maleta. Así que tú dejas todo esto en tu casa. Tú quieres que te sirvan, ¿verdad? Tú quieres ir a esos restaurantes y comer comida diferente, comer comida rica, buena, que tú no cocinaste, que tú no te tuviste que levantar o tuviste que hacer un menú y tuviste que acomodar tu semana para ver qué hago hoy y qué hago mañana, ¿verdad? Tú solamente miras el menú y ahí está tu plato de comida. Rico, ¿verdad? Y ese es el propósito de las vacaciones, que tú te renueves, que renueves tus fuerzas, que tengas una mente, que cuando vengas, vengas renovado, vengas con una mente clara, ¿verdad? Y unos días antes de regresar a mi casa, se me ocurre la brillante idea de preguntarle al pastor Luis cuál era el tema de este sermón, porque yo sabía que me tocaba hablar. Y yo decía, pues déjame preguntarle cuál es el tema de este sermón. Y recuerdo que cuando él me contestó, yo estaba con mi esposo sentada a la orilla de la piscina esperando una rica ensalada de pollo, unas alitas a la barbecue, con una piña colada, virgen por cierto, ¿verdad? Estaba yo ahí esperando esa comida y hablando con mi esposo de qué era lo que íbamos a comer por la tarde, qué restaurante íbamos a visitar por la tarde. Y cuando él me contesta, yo no sé por qué le pregunté, ¿verdad? Pero cuando él me contesta, eran como eso de once y media a doce, cuando recibo su texto. Y cada vez que el pastor Luis me manda un mensaje, lo único que yo cojo en español es el hola. So él dice, hola, y lo demás es en inglés. Amén. So él me dice, tengo en mi corazón, Dios ha puso en mi corazón correr con algo y es, está bajo el tema del ayuno. Entonces, mi contestación para él es bien cortita. Yo le digo, pues suena bueno, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Pero mi rostro reflejó otra cosa. Y yo hice en asombro porque yo decía, pero yo le estoy pidiendo a él que me diga cuál es el tema y cuáles son los versos bíblicos para yo meditar. Pero estoy aquí esperando una ensalada de pollo, unas alitas con una piña colada. Y todas las mañanas cuando me levanto, suje voltillo de huevo, que si panqueque, que si waffles, que si pescado, que si steak, ¿verdad? Y yo decía, ¿y cómo yo voy ahora a meditar en cuanto al ayuno? So yo dice, esto va a tener que esperar hasta que mis vacaciones se acaben, ¿verdad? Y la comida nos conforta. A mí me encanta comer. No se nota, pero me encanta comer. Me encanta comer. Amo comer. Amo cocinar. Me gusta probar cosas nuevas. Nos hace sentir bien. Yo sé que cada uno de ustedes está conmigo, ¿verdad? Nos sentimos cómodos. Y cuando realmente nos sentimos cómodos, no queremos hacer nada para cambiar ese estado que estamos. O sea, yo quiero levantarme por las mañanas y tener mi revoltillo de huevo, mi bacon, mi jamón, mi tostada, mi jugo, ¿verdad? Y no preocuparme por nada más. Amén. Y por esta razón, muchos hemos tomado unas largas vacaciones en nuestras vidas, dejando las herramientas que Dios nos da fuera de nuestra maleta. Y voy a ser un poquito fuerte, un poquito real hoy, pero no te creas que yo también me estoy incluyendo aquí porque Dios también me está hablando a mí. Entonces dejamos todo eso fuera de nuestras maletas porque no hay espacio o tiempo para usarlas, ¿verdad? Especialmente el ayunar. ¿A cuántos de ustedes se les hace difícil ayunar? Amén, ¿verdad? Qué bueno que son sinceros. Yo pensaba que nadie iba a levantar las manos. Ya estás, tú sin haber empezado a ayunar, ya estás pensando en ese dolor de cabeza que te va a dar por el hambre que tú tienes, ¿verdad? Estamos siendo reales, ¿verdad? Recuerdo que la primera vez que yo ayuné fue un fracaso total. Fue un fracaso total. Recuerdo que la iglesia donde yo estaba, estaban invitando a ayunar. Entonces, tú sabes que dicen, ¿cuántos están conmigo para ayunar? Y tú levantas la mano. ¡Yo! ¡Aquí estoy! Y cuando dijeron cuánto tiempo teníamos que ayunar, la mano mía fue bajando. ¿Verdad? Cuando dijeron, vamos a ayunar por 40 días, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Yo hice, mmm. Y no te voy a mentir. Duré tres días. Pero duré tres días. Yo me daba un día. Duré tres días. Y mi excusa era, ¿cómo yo voy a pasar tiempo orando y ayunando si no me puedo concentrar? Si el dolor de cabeza, nosotros le decimos las tripitas, ¿verdad? La barriguita, la barriguita sonándome, el dolor de cabeza porque yo me desmayo si no tengo desayuno, ¿no? ¿Cómo yo voy a pasar tanto tiempo ayunando, orando, si no tengo, si no me puedo concentrar? Porque todo me va a doler. Cuando tú estás ayunando, a ti todo te duele. El estómago, la barriga, la garganta, los ojos, todo te duele cuando tú estás ayunando. ¿Verdad? Y esa era mi excusa. Mi excusa era, yo no puedo, si el propósito del ayuno es pasar más tiempo con Dios, yo no lo voy a poder pasar porque lo que estoy pensando es en el dolor de cabeza que tengo y en la comida que quiero comerme. Pero quiero dejarte saber que Dios nos entregó unas almas bien poderosas. Nosotros tenemos unas almas, como cristianos, tenemos unas almas bien poderosas en nuestras manos para combatir en contra de lo que enemigo trata de imponer en nuestras vidas. Y te voy a dar las que suenan bien, ¿verdad? Las que te hacen sentir bien. Y la primera es la palabra, ¿verdad? La palabra se hizo para que nosotros la meditemos, para que la estudiemos, para que la apliquemos en nuestras vidas y para que la declaremos y la usemos en contra del enemigo. La segunda es la adoración. A mí me encanta adorar. Adorar. Debemos adorar en todo tiempo. En la escritura se habla, ¿verdad? Como el pueblo de Dios adoraba y ahí ellos, sin ellos haber peleado, ya ellos habían ganado las victorias. ¿Verdad? Y eso se siente bien. La palabra se siente bien, te reconforta, te ayuda a entender mejor, ¿verdad? Y en la oración tú te sientes bien. La tercera es mi favorita, es la oración. Primera de Tesano License 517 nos manda a orar sin cesal. Yo creo, ¿verdad? Que por medio de la oración se desata el poder de Dios. Amén. Entonces la oración permite que el reino de Dios entre aquí y se cumpla la voluntad de Él. Se siente bien cuando tú oras, ¿verdad? Se siente rico cuando tú terminas de orar y de llorar y, Dios mío, yo lloré una hora, pero me siento bien. Y te vas para el trabajo, para donde tú quieras, para donde quiera que tú vayas a hacer tus quehaceres, te sientes bien. Y la última es el ayuno. El ayuno es la alma más pesada. Se necesita de disposición y fuerzas para cargarla. Y esa no se siente bien. Esa no la queremos. Y como creyente oramos, leemos la palabra, venimos a la iglesia semana por semana. Y no estoy diciendo que no amamos a Dios, que no estamos amando a Dios si no hacemos el ayuno, ¿verdad? Si no lo tenemos en nuestra vida. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero los negocios de la vida, todo lo que nosotros hacemos en la vida, nos puede llevar al punto de perder el entusiasmo. De perder nuestra sensibilidad en el espíritu. ¿Verdad? Y hacer lo que le agrade a Él. Hoy yo quiero hablarte bajo ese tema. El poder del ayuno. Amén. Y quiero que me acompañe a Isaías 58, 2 al 7. Yo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Isaías 58, 2 al 7. Y dice, porque día tras día me buscan. Y desean conocer mis caminos. Como si fuera una nación que practicara la justicia. Como si no hubiera abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas. Y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y riñar y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen. Pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de cenizas? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? ¿El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres, sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Cuando yo leí estos versos sentí en mi corazón el peso de lo real que tenemos que hacer en la conversación del día de hoy. Estos versos son uno de los más importantes en cuanto al ayuno porque el Dios mismo es el que está hablando. Aquí los iralitas no están en un buen lugar, ¿verdad? Aquí se están dividiendo. Unos cogen al norte, otros cogen al sur, ¿verdad? Y tienen que trabajar más para protegerse de los enemigos. Entonces Dios, necesitan que Dios te enverga. Necesitan una intervención de Dios y comienzan a ayunar, ¿verdad? Pero los israelitas no están en un buen lugar. El reino está dividido, ¿verdad? No están en un buen lugar. Ellos quieren llamar la atención de Dios, pero en ese momento lo que estaban haciendo no estaba trabajando. En el Viejo Testamento se usa el ayuno para el arrepentimiento y cuando venía aflicción, ¿verdad? Entonces vemos que los israelitas están haciendo el ayuno, pero de una manera de orgullo. Yo, yo y más yo. Y ya Dios sabía que ellos estaban practicando este ayuno lleno de intereses personales. Que cuando estaban ayunando no cambiaban la manera en que estaban tratando a las personas a su alrededor. No estaban cambiando su corazón. Ellos estaban practicando un ritual religioso. Iban al templo todos los días, ayunaban, escuchaban la palabra, pero estaban perdiendo lo importante en su vida. Y era una vital relación con Dios. Como dije, queremos ser real hoy. Y ustedes me lo permiten, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesitamos que Dios intervenga en alguna área de nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Pero no queremos, lamentablemente, practicar los principios del reino. No lo queremos hacer. Porque si nos pesa, no lo vamos a hacer. El ayuno que Dios diseñó nos pone en una posición donde mientras Dios hace la diferencia en nuestras vidas, mientras donde, mientras Dios interviene en nuestras vidas, nosotros podemos hacer la diferencia en la vida de las personas que nosotros los rodean. ¿Amén? Entonces, quiero decirte que el ayuno es la herramienta más poderosa, pero la menos popular. Entonces, como es la menos popular, es la más que va a beneficiar a nuestras vidas. Y la vida de aquellos por los que nosotros intercedemos. Y quiero darte un poquito en cuanto al ayuno, ¿verdad? Ayunar significa abstenerse de comer. La Biblia nos habla de tres diferentes maneras de ayunar. El ayuno normal es la total abstinencia de comida. La palabra nos habla de cómo Jesús ayunó, ¿verdad? Por 40 días se abstuvo de comida, pero no de agua. El ayuno absoluto es la total abstinencia de comida y de agua. Hechos 9.9 nos dice cómo Pablo no comió ni bebió por tres días. Entonces, el ayuno parcial, que muchos de nosotros, es más popular que muchos de nosotros nos conocemos, ¿verdad? El ayuno de Daniel, los 21 días, ¿verdad? Que solamente tú comes lo que genera la tierra, que es fruta, vegetales, legumbres. Entonces, cuando ayunamos, ponemos a un lado las comidas por un periodo de tiempo para buscar y conocer a Dios a un nivel más profundo. Honramos a Dios. Agradamos a Dios. Nos humillamos a nosotros mismos y también podemos tener un tiempo de confesión. Entonces, siempre yo he dicho que el ayuno y la oración van de la mano, ¿verdad? Entonces, si en tu vida de oración tiene que haber ayuno. Y en tu vida de ayuno tiene que haber oración. Porque si ayunas y no oras, es una dieta. ¿Amén? Entonces, tenemos que sacar, tenemos que unir esos dos, ¿verdad? No podremos conocer la mente de Dios cuando no tenemos tiempo de ayuno y de oración. Y quiero mencionarte tres cosas principales del reino que Jesús le enseñó a sus discípulos y no deben fallar en nuestras vidas. Y una de ellas es el ayuno. Mientras yo estaba pasando por una situación bien difícil en el 2017, Dios me dio estas tres cosas. Y están en Mateo 6. Y yo le dije a Oscar, 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 ¿qué estás haciendo? Él leyó este verso, Mateo 6. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Mira lo que dice todo el libro de Mateo 6, en tu casa, cuando tú tengas una oportunidad, léelo. Dice, cuando tú des, hazlo en lo secreto. Cuando tú ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Cuando tú ayunes, no lo hagas obvio. Nadie tiene que saber que tú estás ayunando. Nadie tiene que saber lo que tú estás haciendo. Pero sí, las personas que están a tu alrededor deben sentir los efectos de lo que tú estás haciendo. O sea, que si tú estás ayunando, ¿verdad? Las personas que están a tu alrededor deben sentir los efectos de ese ayuno. ¿Amén? Todo aquel que tenga un encuentro contigo debe sentir el amor que sale de ti. ¿Sabes que cuando nosotros ayunamos lo menos que tenemos es querer personas ajedores nuestros? Ay, yo tengo una clase. Mira, échate para allá. Con ese hamburger, échate para allá. Que vienes para acá. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en mi trabajo, cada vez que yo ayuno, es cuando más comida hay gratis. Me meto al comedor, comida gratis. Vienen los reps a traer comida. Muchachos, janca para allá. Pero tenemos que demostrar ese amor, ¿verdad? Porque cuando nosotros demostramos ese amor, cuando eso sale de ti, los que están alrededor tuyo van a notar que algo diferente hay en ti. Van a notar que Dios ha puesto algo nuevo en ti. Van a notar que Dios, que tú estás buscando el rostro de Dios. O sea, tu esposo tiene que notar eso. Tus hijos tienen que notar eso. Tus compañeros de trabajo tienen que notar eso, ¿verdad? Tienen que notar los actos de bondad, los actos de caridad, los actos de justicia, los actos de generosidad que tú tienes. Porque esto, el ayuno también lo puede generar. Y la palabra dice, haz estas cosas ante tu padre que está en los secretos. Y tu padre que ve lo que hace en los secretos, te recompensará. O sea, el ayuno trae bendiciones. A pesar de lo pesado que es en nuestras vidas, trae bendiciones. A pesar de que tenemos que sacrificar muchas cosas, trae bendiciones. El Señor te reviste con su armadura. Y no lo vemos de esa manera, ¿verdad? Porque tu carne se siente débil. Pero ahí es que el espíritu se va revistiendo de la armadura de Dios. Se origina una relación mutua con Dios. El ayuno, escúchame bien. El ayuno entra contigo al lugar secreto y corrige la manera en que tú oras. Él entra contigo y tu sensibilidad, ¿verdad? Estás débil. Te hace, tu debilidad te hace más sensible a la voz de Dios. A la voz de Dios. Hay una restauración en tu vida personal de las heridas del pasado. O sea, cuando tú ayunas, hay algo que se restaura en ti de todas esas heridas que tú has vivido en el pasado. ¿Verdad? Y quizás ustedes conocen un poquito mi historia. Pero quiero compartirla nuevamente el día de hoy. Porque esta parte de mi proceso fue lo que abrió la puerta a mi libertad. ¿Ok? Y yo, en el 2017, yo sé que muchos de ustedes saben, yo pasé por una depresión bien difícil. No la puedo abrir, pero está bien. En el 2017 yo pasé por una depresión bien difícil. Me diagnosticaron con ansiedad generalizada. Y no es una clase de ansiedad que tú puedes, de la noche a la mañana, decir, ok, hoy me siento ansiosa, mañana no. O sea, mi enfermedad mental me deshabilitó. Vamos a ponerlo así. No podía guiar, no podía comer, no me podía bañar, no podía hacer absolutamente nada. ¿Verdad? Y rebajé sobre 30 libras, llegué a las 90 libras, estaba bien flaquita. La gente me miraba y yo sabía que ellas estaban sintiendo pena. No, tú sabes, me miraba y decía, ay Dios mío, si yo le pudiera dar comida a esa muchacha. O sea, fue algo, un proceso bien difícil. Y nunca paré de orar. Siempre estuve en oración. Por eso es que yo amo tanto la oración, porque la oración fue la que me mantuvo distraída. Yo digo que sí, me ayudó a distraerme de todas las cosas que el enemigo estaba poniendo en mi vida. Y viví muchas situaciones, pero esta tocó mi vida. Yo digo que esto fue un ángel que Dios mandó del cielo. Porque no había propósito de que yo fuera a esta tienda. ¿Qué pasa? Que tengo un día bien difícil, un día donde no me podía levantar. Y un día donde lamentablemente no pude dejar de trabajar, ¿verdad? Porque necesitaba seguir trabajando. Y tuve un día que yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a poder pensar hoy? Porque no podía pensar. Y me arrodillo en el piso y yo digo, Señor, no puedo hablar. Se me tiembla la boca, se me tranca la garganta. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces se me ocurre escribir una carta a Dios. Así, yo digo, ay, le voy a escribir porque ni siquiera puedo hablar, ¿verdad? Entonces le escribo a Dios y le digo, Señor, ¿qué estás haciendo? No me miras, no me ves. Entonces, ¿qué hay una luz, una nube que me está tapando? ¿Cuál es mi próximo paso a dar? ¿Cuál es lo próximo que tú quieres que yo haga? Dime, dime, yo lo hago. ¿Qué pasa? Que escribo y me voy a trabajar y solamente estaba trabajando medio día. Y gracias a Dios por los hijos que guían, ¿verdad? Y mi hija, pues, ya guiaba para ese tiempo. Y ella me dice, mami, vamos para Barnes & Nobles. Vamos para esta librería. Nosotros nos gustan los libros. Vamos para esta librería y vamos a comprar libros. Yo dije, ok, vamos para allá. Si tú me guías, vamos para allá. Porque si yo te guío, no vamos a llegar. Pero si tú me guías, vamos. Y nos fuimos y en mi mente yo decía, yo no voy a pisar la línea donde están los libros cristianos. No voy para allá. Porque Dios no me ha contestado mi oración. No voy para allá. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras mi nena está buscando lo que ella está buscando, yo estoy aquí como que, tú sabes, Ahí, déjame ver que me interesa. Voy a leer algo secular. ¿Qué pasa? Que cuando me doy cuenta, estoy en la línea donde están los libros cristianos. Ahí estoy. Y ahí está este caballero, que yo me tropiezo porque yo, lamentablemente, yo soy bien clumsy. Yo siempre estoy en el piso. Y ahí está, y yo me tropecé con él y yo, ¿verdad?, le pido disculpas. Y el caballero comienza a hablarme. Yo no soy muy sociable. Dios está trabajando, ¿verdad? Y el caballero comienza a hablarme y yo sentí que él me conocía por años. Como que él sigue hablando conmigo. Entonces, él me dice, yo he leído todos los libros que tú ves en esta librería. Y ahí yo dije, olvídate lo que me va a decir después. Es una embuste. Yo decía, pero qué exagerado, todos estos libros. Pero me lo dijo con una certeza. Y yo dije, ok, wow, eso está bueno. Leíte todos estos libros, wow. Tiene mucho tiempo para leer todos estos libros. Y él empieza a hablarme de su testimonio. Empieza a hablar. Mi nena estaba ya ahí, como que la mami avanza, ¿sí? Él empieza a hablarme de su testimonio. Y luego me dice, y tú tienes que leer este libro que está aquí. Porque este va a ser tu próximo paso. Por eso es que a mí me encanta compartir esta historia. Porque sabemos que viene de Dios. Cuando él saca el libro, el libro dice, el ayuno. Eso era lo único que yo no había hecho mientras estaba enferma. Ayunar. Lo único. Dios me dijo al principio de mi enfermedad, distráete dando. Da a otras personas. Aunque tú no tengas amor para ti misma, das. Y usó tres personas diferentes que no me conocían para decirme esto. La segunda me dijo, ora, 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 ora. Pero no me había dicho la tercera. ¿Qué pasa? Que compro el libro. Mi desesperación me llevó a ayunar. Compro el libro. Leo el libro. Y el libro ha dado un impacto tan grande a mi vida que comencé a ayunar. Comencé a ayunar. Comencé a tener esta conexión con solamente Dios y yo. No necesitaba a nadie más. Yo tenía muchas, muchas bocas por todos lados. ¿Verdad? Y no me podía concentrar. Haz esto, haz esto, haz esto, haz lo otro. Y yo tuve que separarme de todo. Aunque querían hacer bien para mí, separarme de todo y concentrarme, Dios y yo. Dios y yo. Y comencé a ayunar. Comencé a hacer cosas diferentes en mi ayuno. Y no te voy a mentir. Mis ayunos fueron diferentes, sí. Pero trabajaron para mí. Y hubo un momento en donde comencé a hacer el ayuno de Daniel. Y yo me miraba en el espejo y yo me veía diferente. Y cuando fui al médico me dice, oh, tú estás aumentando de peso. Y praise God. Porque eso era lo que necesitaba, ¿no? ¿Verdad? Y empecé a ver un cambio en mi vida por medio del ayuno. Y ayunaba una semana y no me sentía culpable si de momento fallaba. Volvía, cogía el ayuno. Y a otras próximas semanas veía que había algo diferente. Y volvía y ayunaba un día aquí, un día allá. Y veía cambios. Y no te estoy diciendo porque yo me miraba al espejo y me veía. Yo te estoy diciendo porque la gente me decía, tú estás haciendo algo, sigue haciéndolo. Te ves mejor hoy, te ves más alegre, te ves más contenta. Te estás moviendo más. Entonces yo decía, pero estoy comiendo menos. Pero había un cambio. Hubo un cambio. ¿Verdad? Y nosotros tenemos una visión errónea de lo que es el ayuno. ¿Verdad? Muchos pensamos que tenemos que ayunar cuando otras personas nos dicen, hey, únete a mí. Necesitamos ayunar. O que tenemos que ayunar cuando tú vas a donde esta persona y le dices, mira, estoy pasando por esta situación. Mira, tú lo que tienes que hacer es ayunar. O que tenemos que tener una parte especial o hacer algo especial para Dios. Tienes que ayunar. O que el pastor te tiene que decir, tienes que ayunar. No es así. No es así. ¿Verdad? Dios te da esta arma y esta arma es tuya. Es una arma íntima. Es una arma íntima. Es una arma que Él te entrega y es personal. Y es tuya. Y no te estoy diciendo que ahora, ¿verdad? Vamos a hacer un ayuno de congregación y tú vas a decir, pues ella dijo que la alma era íntima y era personal y no tengo que hacerlo. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que Dios te entrega a ti esta arma para que tú la uses cuando tú la necesites en todo tiempo y en todo momento. No hay una ocasión especial para usarla. Amén. Yo comencé a hacerme sensible a la voz de Dios. Cuando somos sensibles a la voz de Dios, obtenemos, y este es mi primer punto, una mente sobria. Entonces, obtener una mente sobria, ¿verdad? Es tener una mente clara. Y quizás me dirás, cuando yo tengo hambre yo no puedo pensar. Porque eso es lo primero que se te bloquea, ¿verdad? Tu mente se turba. No puedes pensar, esa era mi excusa. Y sí, tú tienes toda la razón. Pero esa es una de las razones por las cuales no queremos ayunar. Es duro. Ay, siento que me muero. Hoy me va a dar un desmayo y me voy a caer. Es duro. Nos morimos, ¿verdad? Cuando no tenemos comida en nuestro estómago. Pero déjame decirte que el ayuno lo que está haciendo es preparando el camino donde Dios te entrega una fresca revelación. Te entrega una mente sana. Te entrega una mente clara y te da una visión nueva. ¿Verdad? Llega el momento donde hay un cambio en tu vida espiritual. Quizás no pase el primer día de ayuno. Quizás no pase el último día de ayuno. Puede pasar una semana después, un mes después, un año después. Pero Dios te entrega ese cambio en tu vida espiritual. Porque Él está viendo lo que hay en tu corazón. Yo estoy segura de que mis ayunos, tus ayunos, tus ayunos, escúchame bien, van a tocar la vida de nuestros hijos. Cuando están tocando nuestras vidas, ¿verdad? Van a tocar la vida de nuestros hijos. Y el ayuno que nosotros vamos a hacer hoy va a tener resultado por generaciones y generaciones. Porque muchas cosas por las que tú ayunas, muchas cosas por las que tú oras, no van a ser para tu vida. Van a ser por aquellos que tú estás intercediendo. Joel 2.28 dice, Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profecitarán nuestros hijos e hijas, nuestros ancianos soñarán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones. Si tú te fijas, el versículo empieza, y después de esto, si tú lees más arriba, el versículo 12 dice, Por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lamento y lloro. Y después de esto, derramaré mi espíritu. O sea, que Dios te está diciendo, conviértete con todo tu corazón en ayuno, llamento y lloro, y luego, ¿qué viene? El ayuno abre las puertas del avivamiento. Dios quiere derramar ese avivamiento. Él quiere revelarse a su pueblo. ¿Después de qué? Del ayuno. ¿Después de qué? De la oración. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Después de usar esas almas que Dios nos ha entregado. ¿Verdad? Si queremos que su espíritu se derrame. Si queremos que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen. Si queremos tener sueños y visiones. Tenemos que ayunar. Imagínate tú, yo me imagino muchas cosas. Yo, mi mente es bien imaginativa. Yo me imagino muchas cosas. Imagínate tú, si cada uno de nosotros dejamos toda la comodidad, dejamos las apariencias, dejamos las redes sociales, dejamos todo lo que nos está quitando el tiempo que tenemos que estar con Dios. Dejamos todo el entretenimiento y como pueblo, como cristianos, como pueblo de Dios, estoy hablando no tanto de nuestra iglesia, sino que nos unamos, ¿verdad? Alrededor del mundo. Y tomemos en serio este verso y comencemos a ayunar y a orar. Es que Dios es tan lindo. Porque va a haber un avivamiento tan grande. Y por eso es que no ha pasado. Voy a ser real. Porque fallamos en la alma más poderosa. Fallamos en la alma más poderosa. Muchos de nosotros tenemos que ayunar porque necesitamos romper con muros. Necesitamos, ¿verdad?, sacar de nuestros corazones cosas que no tienen que estar. Necesitamos limpiar nuestras mentes. Muchos de nosotros necesitamos ajustar nuestra actitud. El ayuno ajusta tu actitud. Cada vez que yo tengo la oportunidad de pararme aquí o tengo la oportunidad de hablar con alguien, yo repito la misma cosa. No se cansen, ¿verdad? Repito nuestra meta como iglesia. Que es parecernos más y más a Cristo. Filipenses 2.5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¿Verdad? Que aún siendo Dios, bajó aquí a la tierra por ti y por mí se humilló. Amén. ¿Verdad? De Jesús debe ser tu fuente de motivación. No nos llenemos de momentos. Nosotros nos llenamos mucho de momentos. Cuando yo hablo de actitud me refiero a tu manera de pensar, a tu comportamiento, a tu disposición. Un servicio, una palabra puede cambiar tu estado de ánimo. Vienes aquí, te llenas de momentos. ¿Verdad? Te llenas de ese momento tan lindo, esa canción tan linda. Pero, dase, no hay nada más. Un momento. Entonces esperas hasta el próximo momento. El próximo miércoles, el próximo momento, el próximo domingo. ¿Verdad? El ayunar puede cambiar nuestra manera de pensar. Mientras que un momento nos llena de emociones. La actitud es un comportamiento que nosotros aplicamos en la vida. Más la emoción es un sentimiento que adaptamos en el momento. Solo en el momento. ¿Verdad? Muchos de nosotros permitimos que Dios cambie nuestro estado de ánimo. Llegamos tristes hoy. Cantamos. Te dicen, no te preocupes, vas a estar bien. Te va. Y ya mañana vuelves y te sientes igual. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que Dios cambie tu actitud. Si no, tu estado de ánimo. Queremos ser cristianos de distancia. Damos de distancia. Adoramos de distancia. Amamos de distancia. ¿Verdad? Quizás porque te han herido. Quizás porque es menos complicado. Cuando yo llegué a Citywide, yo llegué con esta actitud. Yo llegué con esta actitud. Llegué herida, llena de emociones, confundida. Y quería hacer todo de distancia. De distancia. Y le dije a Dios, no, no creo. Yo no, no creo que esto es para mí. ¿Verdad? No me voy a poner cómoda. ¿Verdad? Y recuerdo que hubo un momento de desesperación. Y comencé a ayunar. Y comencé solo a pedirle claridad a Dios. Yo decía, Dios, quiero claridad solo de ti. El año pasado, en los diez días de oración, decidí tomar tiempo libre. Nunca me había pasado por la mente tomar tiempo libre del trabajo solo para ayunar y orar. Nunca me había pasado. Y el año pasado lo hice. Y fue una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Porque Dios habló. Dios habló. Amén. Cuando creamos una pared entre Dios y nosotros, sentimos que no hay beneficio en el ayuno. El enemigo usa tus sentimientos para herirte y ponerte, y poner el amor de Dios en distancia. Solamente ahí, en distancia. ¿Verdad? Y si te han herido, si necesitas, si sientes en tu ser que necesitas mantenerte en distancia del amor de Dios, Dios, entonces necesitas ayunar. Tiene que haber un cambio en tu manera de pensar. Tu única preocupación debe ser estar bien con Dios. Tu única preocupación en tu vida, en todo lo que tú hagas, debe ser estar bien con Dios. Y mi tercer punto es el más importante. Cuando somos sensibles a la voz de Dios, sometemos nuestro orgullo a Él. Y este, me choco. Me choco. Porque mira que somos orgullosos. No, somos, no me digas qué tengo que hacer. No vayas ahí. ¿Verdad? Oh, esto no es para mí. Yo sé que hay un montón aquí que necesitan escuchar esta palabra, pero esto no es para mí. Yo estoy bien. Mi corazón no tiene nada malo. Estoy caminando bien. Yo estoy siendo bendecido, ¿verdad? Y yo quiero que tomes unos minutos y escrutiñes tu corazón. Y si tú dices que todo está bien, que no hay nada que arreglar, entonces hay orgullo en Él. Hay orgullo. Hay orgullo. Porque cuando nosotros ayunamos, sometemos a Dios todo nuestro orgullo. Le entregamos a Dios toda nuestra necesidad de estar siempre correcto. Ese es mi problema en mi casa. Yo quiero ser siempre correcto. Yo tengo la razón para todo. Sincera. Sincera. Mi esposo y mis hijos a veces me dicen, me hacen. Ok, mam. Pero yo sé. Yo sé que ellos están pensando. Ellas se creen que ya tienen la razón de todo. Y es así. Como madres, a veces creemos que lo sabemos todo. Y creemos que tenemos la razón de todo. Ese es mi pequeño, pequeño, el orgullo ahí. Problema que tengo, ¿verdad? Que siempre quiero tener la razón de todo. Que siempre quiero estar correcta. No se hace así. Tú pones el clavo de esta manera y nunca he puesto un clavo en mi vida. ¿Verdad? ¿Verdad? Siempre quiero tener la razón. Entonces, mientras más yo entrego esto a Dios, mientras más yo someto mi orgullo, el que estoy siempre correcta, el que nunca me puede pasar a mí, el que yo nunca haría esto, mientras yo le entrego todo esto a Dios, Dios va abriendo puertas en mi vida. ¿Verdad? Muchos de nosotros quizás sentimos que no tenemos que ayunar. Yo no he hecho nada malo. Yo no quiero nada más. Mi vida está completamente bien. Yo no tengo ninguna necesidad. No tengo que ayunar. Pero quiero que sepas una cosa, que Dios me mostró. Porque lo que yo estaba viviendo en el 2017 era puro infierno. Y Dios me mostró que el ayuno es la puerta que abre los cielos y bloquea las puertas del infierno. Porque tan pronto yo empecé a ayunar, las puertas del infierno se cerraron. Tan pronto yo empecé a ayunar, yo empecé a dormir bien sin pesadillas. Tan pronto yo empecé a ayunar, yo empecé a dejar de temblar. Tan pronto yo empecé a ayunar, yo empecé a aumentar de peso. Tan pronto yo empecé a ayunar, yo empecé a salir afuera y poder coger tan simple como llegar a mi trabajo en mi carro. Tan pronto yo empecé a ayunar, yo pude estar alerta. Quiero que sepas que el ayuno te mantiene alerta, te mantiene preparado. Sí es una arma pesada, pero te mantiene alerta. Primera de Pedro 1.13 dice, por eso con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que le es traída en la revelación de Jesucristo. Y esto es cuando nosotros entramos en una profunda relación con Dios. El ayudo nos ayuda a derribar las altimañas del diablo, hermano. Esto es algo serio. La palabra dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el 2019, el 2020 y el 2021 hemos visto como él ha querido destruir. destruir, como él ha querido matar, ¿verdad? Con todo lo que está pasando. O sea, si no nos estamos preparando, estamos corriendo peligro. Estamos corriendo peligro. La palabra dice en 2 Corintios 10.4 al 6, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El diablo no puede cambiar los resultados del ayuno y la oración. Él no puede tocar las bendiciones que Dios te entrega en tu vida. Cuando tú oras y cuando tú ayunas, por lo que realmente está en tu corazón, el diablo no puede destruirlo. El ayuno despierta un hambre en tu espíritu que va mucho más allá del hambre que tu cuerpo puede experimentar. Yo no sé de ti, pero yo no quiero ser normal. Yo no quiero ser normal, ¿verdad? Yo viví religión por muchos años. Yo viví rituales por muchos años y nunca sentí hambre de más. Nunca sentí hambre de querer más. Yo no sé si tú te quieres unir a mí, ¿verdad? Y decir, yo quiero más. ¿Verdad? Señor, yo tengo hambre. Tengo que empujar religión a un lado, lo voy a hacer. Tengo que empujar tradición a un lado, lo voy a hacer. Tengo que empujar reglas de hombre a un lado, lo voy a hacer. Señor, yo solamente no quiero tener iglesia. Yo quiero más. Yo quiero llevármelo que se mueve en esta casa, en esta casa, lo que sentimos hace una hora atrás. Yo quiero llevármelo a mi casa. Yo quiero que mi casa sea una casa de adoración. Yo quiero que mi casa sea una casa de ayuno. Yo quiero que mi casa sea una casa donde se honre y se glorifique el nombre de Dios. Por tanto, lo que yo haga aquí, tengo que hacerlo en mi casa. Lo que yo haga aquí, tengo que hacerlo en mi trabajo. Lo que yo haga aquí, tengo que hacerlo con mi familia. Demostrar ese amor. Dios te dejó a ti sesenta y seis libros. Sesenta y seis libros. Yo estaba hablando con Daniela, que predicó en el servicio de inglés, ¿verdad? Porque siempre tratamos de traer casi para estar en unión, porque esto es una sola iglesia. ¿Verdad? Y yo estaba hablando con ella y ella me decía, Dios nos entregó sesenta y seis libros llenos de exhortación, llenos de poemas, llenos de principios, llenos de leyes. Dios nos dijo cómo nosotros podemos vivir nuestro matrimonio, cómo nosotros podemos criar a nuestros hijos. Y tenemos tanto, por lo que estamos, estamos en déficit. Él te dio el Espíritu Santo. Él te dijo, no te preocupes, me voy, pero voy a hacer moradas allá arriba para ti. Y vengo, vengo a buscarte, pero mientras tanto te dejo la palabra, pero mientras tanto te dejo el ayuno, pero mientras tanto te dejo la oración, pero mientras tanto te dejo la oración para que tú puedas mantenerte preparado, para que tú puedas combatir, combatir las altimañas del diablo y esperar por mí, dice el Señor. Y mi pregunta para ti el día de hoy, estamos usando estas armas, estamos usando lo que Dios nos entregó, estamos llenándonos de esa fuerza, de esa fortaleza, de esa renovación que estas armas entregan a nuestras vidas. Porque cada una de ellas te entrega algo diferente, pero todas van de la mano. Y uno, la adoración te liberta, la adoración te conecta con Dios, te lleva allá arriba, el ayuno te limpia, te purifica, te restaura. ¿Qué estamos haciendo con estas armas? ¿Qué estamos haciendo con ellas? La próxima semana estamos en los diez días de oración y te animo, te animo, te animo a que tomes solo un día. Y te dice, dedícaselo al Señor. Nadie tiene que saber cómo tú lo vas a hacer. Nadie tiene que saber qué clase de ayuno, qué es lo que estás poniendo a un lado, qué es lo que estás dejando a un lado para tú poder conectarte con Él. Nadie tiene que saber lo que vas a hacer. Pero toma un día y dedícaselo al Señor. Y yo sé que la mayoría de los diez días de oración son en inglés, pero te reto a que te aparezcas allí. Te reto a que seas parte. ¿Sabes por qué? Porque son diez días de oración los cuales tú puedes orar. En tu propio lenguaje, tú puedes ir y podemos orar. Iglesia, todo aquel que me está viendo por las redes sociales, los animo, los invito a que sean parte de estos diez días de oración. A que saques un día, dos días, tres días, lo que Dios ponga en tu corazón, lo que le vas a entregar a Dios, para que tú puedas ayunar, puedas orar. Y yo te digo una cosa, estoy bien segura, lo digo desde aquí, que Dios va a hacer un cambio en tu vida. Dios va a hacer un cambio en tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra, mi Dios del cielo, es clara, es eficaz, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque sin ti no nos podemos levantarnos, podemos movernos, podemos, no podemos ser, no podemos tener una mente clara, Dios. Venimos ante tu presencia, Padre, mi Dios del cielo, pidiéndote una mente sobria, pidiéndote, Padre amado, que tú cambies nuestra actitud, que si hay algún orgullo, Padre, lo sometemos a ti, Señor. Venimos ante tu presencia, Padre amado, entregándote, mi Dios del cielo. Entregándote todas nuestras ansiedades, todas nuestras dolencias, Padre, entregándote todo nuestro orgullo, Padre, entregándote todas nuestras inseguridades, Padre amado. Prepáranos, Dios, prepáranos, Señor, prepáranos, mi Dios del cielo, para poder ver con claridad, Dios, lo que tú tienes para con nosotros. Prepáranos, Dios, para poder pelear la batalla de la manera en que tú quieres, Señor. Prepáranos, Padre amado, si somos padres, Dios del cielo, prepáranos para también poder ayudar a pelear las paleas de nuestros hijos, Señor. Paséate de una manera especial, Señor, en cualquier necesidad, Padre. Paséate de una manera especial, Señor, en todas las cosas, mi Dios, que nosotros hagamos, que nosotros tocamos, mi Dios. Paséate, Jehová, no queremos hacer nada, Dios mío, sin ti, Señor. Queremos que tú vayas primero en nuestro caminar, Dios. Queremos que tú te muevas, nos muevas a nosotros, Padre. Queremos, mi Dios del cielo, agradarte, glorificarte. Queremos honrarte en todo lo que hacemos, Señor. Sen tú, Dios, rompiendo toda cadena, Padre. Rompiendo toda cadena, Padre, que no nos permita, mi Dios del cielo, usar las armas que tú nos has entregado, Dios. Quita, Padre amado, quita todo orgullo de nuestros corazones, Dios. No permita que nuestro corazón se envenene con el mundo, Señor. Permite ver, mi Dios del cielo, la necesidad en nuestros corazones para así nosotros poder usar esa arma que tanto necesitamos. Permite, Dios del cielo, permítenos, mi Dios, ayúdanos a movernos en ti. Danos fuerza, Padre. Danos fuerza, Padre, para ayunar de la manera correcta, Padre. Danos fuerza para entender que solo, mi Dios del cielo, dependemos de ti, Padre. Gracias, mi Jesús, gracias, Dios, te alabamos, te glorificamos, mi Dios. Te bendecimos, Padre amado. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos que están aquí en la iglesia, que tu Espíritu Santo toque, Dios. Que tu Espíritu Santo redargulla, Padre. Redargulla, mi Dios del cielo, que consuele, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, mi Dios, moviendo, Padre amado, lo que tiene que ser movido, que no viene de ti, de sus vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que tu entregues fortaleza, que en tu entregues paz, Señor. Que seas tú, mi Dios del cielo, Padre amado, entregándole a ellos un encuentro contigo especial, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Dios. Da una alabanza.